Hemos programado más de 12 exposiciones y venta de productos de temporada, dando continuidad al Día de Muertos, el buen fin de semana en el campo poblano, y concluiremos con una Expo Navidad Orgullo Puebla. Asimismo, en materia de comercialización, continuamos con la exportación de productos, principalmente hortalizas hacia Estados Unidos y Canadá. Ahora, estamos estimando al cierre del año mandar al menos 2.000 toneladas de estos productos, así como la constante vinculación con los restaurantes y la central de abastos de la Ciudad de México. Y en materia de incentivos, gobernador, como usted ya lo comentó, al cierre del año estaremos dispersando 400 millones de pesos para al menos 45.000 productores, los cuales están próximos a cosechar entre maíz, café, caña, naranja y todos los productos de temporada.